Tú me estás hablando de la permanencia, pero es un equipo de todas formas, es un equipo de primera división. Es un equipo que a lo mejor no han tenido dificultades durante la temporada, pero en un partido te puede hacer daño. Entonces nosotros sabemos que esto es un partido muy importante y vamos a tener que de todas formas hacer otro grande partido para sumar. Mañana no va a estar y luego veremos el martes. Nada más que vamos a ver partido a partido, lo vamos a tomar así. No podemos pensar en otra cosa y espero que en poco tiempo va a estar con nosotros. Nosotros tenemos dificultades porque tenemos a jugadores lesionados, pero tenemos otros jugadores que están listos y mañana podemos hacer una defensa todavía. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a contar con los jugadores que estén y bueno, estar positivo. Que nadie se... ninguna más, ningún jugador se lesiona más y ya está. Hay que estar contento con lo que dice, que va a llegar al final de temporada a tope. Y me alegro, me alegro porque además es verdad que él está bien, está muy motivado, muy bien. Y bueno, para lo que decía de los goles, yo creo que son pocos los jugadores que van a llegar a 100 goles en el... Bueno, Europa, sí, en Europa porque no vamos a hablar del resto. Pero está bien, está muy bien y bueno, porque él sabe la importancia de estar bien, bueno, todo el año, pero más ahora porque nos jugamos todo y jugando cada tres días además. Es la parte donde, bueno, donde ha tenido su lesión, su operación y ahí, bueno, sabes, cuando empieza otra vez jugando con el tobillo, todas estas cosas, bueno, es que le molesta ahí. Es muscular, claro, pero como tú sabes y es verdad que estoy preocupado porque a mí no me gusta ver a los jugadores lesionados y más en esta recta final. Bueno, de lo que hacemos cada día, cada día y por ejemplo hoy el entrenamiento vi otra vez un equipo muy metido, muy concentrado, hicimos 45 minutos, 50 minutos, pero muy con intensidad, muy fuerte y es el día a día, sabes. Porque la verdad es que tengo un grupo y jugadores que son muy profesional y bueno, para mí es un placer estar con ellos todos los días. Ahora está mejor, está mucho mejor y mañana tiene la posibilidad de estar con nosotros, bueno, y vamos a ver, tú vas a ver mañana cómo vamos a jugar, pero él está en el grupo y contento porque está entrenando muy bien, sin molestas y nada. Bueno, él está listo, lo que tú has visto es que él está listo, está preparado, que juega 90, que juega 10, que juega 1, es un jugador que está muy metido en lo que hace y eso es ser bueno. Yo voy a contar con Marco, igual que en todos. Gracias. 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 Gracias.